Estimados, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorio del Instituto de Salud Pública Andrés Bello. Hoy hablaremos sobre la crisis del sistema ISAPRES por el fallo de la Corte Suprema sobre tablas de factores de riesgo de noviembre del 2022. Para profundizar en este tema hoy nos acompaña Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Manuel es médico de la Universidad de Chile, máster de salud pública con mención en financiamiento y gestión de la Universidad Johns Hopkins. Ha destacado como gerente público en la Intendencia de Salud en la Superintendencia de ISAPRES, director del Centro de Referencia de Salud Peñalolén Cordillera Oriente y secretario regional ministerial de planificación de la región metropolitana. Se desempeñó como decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Anteriormente fue director de campos clínicos, director de magíster de salud pública, presidente del consejo académico y consultor del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Fue consejero nacional del Sistema de Alta Dirección Pública del Estado y además como experto en temas de gestión y salud pública. Se desempeñó como asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en la División de Modernización del Estado y como jefe de gabinete de los ministros de Salud de Chile, Carlos Mazat y Alex Figueroa y como consultor también de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. Estimado Manuel, ¿cuál es el verdadero origen de esta crisis del sistema de ISAPRES? A ver, el origen no se remonta a noviembre del 2022 como está en la pregunta tal vez o en el inicio de convocatoria de este conversatorio, sino que se remonta al año 2010. ¿Y por qué? Porque la última gran reforma al sistema ISAPRES se hizo con la reforma del auge el año 2005 cuando se modificó la ley de ISAPRES en dos menciones o en dos proyectos de ley, la ley corta y la ley larga que se aprobaron ese año 2005. Y ese marco regulatorio del sistema ISAPRES nos acompañó por cinco años, hasta el 2010. Digo por qué cinco años, porque el 2010 los tribunales constitucionales en diferentes ámbitos empezaron a cuestionar ese marco regulatorio. El primer fallo fue en enero del 2010 que estableció que las alzas de precio base que todos los años se publican por parte de la Superintendencia de Salud e informan cada una de las respectivas ISAPRES era arbitrario y por lo tanto cada persona que presentaba reclamo podía ver anuladas esas alzas. Y eso ha hecho que desde el 2010, desde enero, se hayan acumulado millones de casos que han sido rechazados por las cortes en cuanto a las alzas. El segundo aspecto tiene que ver con el rechazo del Tribunal Constitucional a la existencia de las tablas de factores, que fue otro juicio distinto y que recién se falló en agosto del 2010, también el año 2010, pero en agosto, y estableció que las tablas de factores de riesgo, esas que nos permiten subir o bajar los precios de acuerdo a nuestro daño a nuestro sexo en el sistema ISAPRES, porque así es el marco regulatorio que tenemos todavía, bueno, es inconstitucional. Y eso hizo que hasta el 2018 no se presentaran recursos, hubo una interpretación de la superintendencia, pero hasta el 2018 se empezaron a presentar recursos y entre el 2018 y noviembre del 2022 la Corte resuelve que esta inconstitucionalidad no permite la aplicación de las tablas antiguas y solo la tabla que estableció la superintendencia de salud a partir del año 2019. Y el tercer aspecto de judicialización, que también se instaló en el sistema, partió por ahí por el año 2016-2017 con los primeros reclamos en contra del alza del GES. Entonces, hoy día, el origen del problema es la judicialización que partió el año 2010 y que se fue agudizando con el corredor de los años hasta que la Corte Suprema considerando, al menos en los dos primeros temas, está por verse el fallo del GES, que ya no correspondía seguir presentando todos estos años miles de reclamos, sino que se habló de estos supremazos y se estableció que había que aplicar el fallo definitivo a todas los afiliados, independientemente si reclamen o no. Y eso es lo que está poniendo en tela de juicio la legitimidad jurídica del actual marco regulatorio. Y finalmente, a eso hay que sumar el hecho de que el sistema ISAPRE, desde el 2010, dado estos efectos de judicialización, se había enfrentado a diversas comisiones presidenciales, dos en el gobierno de Piñera, uno en el gobierno de Bachelet, que produjeron distintas reformas para cambiar este contexto regulatorio, dada la judicialización que estaba creciendo. Y como el sistema político da lo mismo si el gobierno era de Bachelet o de Piñera, o incluso ahora, un gobierno de una coalición de izquierda, distintas a las que hemos tenido en años anteriores, no nos han podido poner de acuerdo. La suma de faltas de reforma del sistema ISAPRE para cambiar este marco regulatorio y el aumento progresivo de judicialización es la que nos tiene en la crisis actual del sistema ISAPRE. Manuel, y en esa misma línea, ¿son viables las ISAPRE como las conocemos hoy en día? Bueno, nosotros con distintos académicos del Instituto de Salud Pública hemos hecho publicaciones desde el año 2010, de hecho. Cuando anunciamos el 2010 en un informe que publicamos por allá por octubre del año 2010, que la excesiva judicialización iba a acabar destruyendo el sistema ISAPRE y lo publicamos hace 13 años. Esto fue con la ayuda incluso del profesor Héctor Sánchez, del profesor Ulises Nancuante, y bueno, y el tiempo yo creo que nos dio la razón, y por eso es que participamos en distintas comisiones, tanto Héctor Sánchez como yo, participamos en tres comisiones presidenciales en distintos gobiernos, y nuestro planteamiento era que las ISAPRE como las conocemos hoy día, con tablas de factores de riesgo, con 57.000 planes individuales, sin un fondo solidario que compensara las diferencias de riesgo de la población, con las preexistencias, con la cautividad, no tenía ninguna posibilidad ni jurídica o legal ni política de sustentarse en el largo plazo, y nosotros siempre hemos venido promoviendo la mantención de un sistema mixto, pero con la eliminación del sistema ISAPRE por su inviabilidad y su transformación en entidades privadas de la seguridad social. Y lo hemos reiterado hasta ahora con diversas publicaciones, acabamos de publicar junto a otras universidades como instituto en el consorcio de universidades, un documento que llama a eliminar el sistema ISAPRE como lo conocemos hoy día por su inviabilidad, pero a su transformación en otra institucionalidad como la que hoy día existen en muchos países europeos, como en Alemania, como en Holanda, que nos permiten tener actores privados de seguridad social para que la gente mantenga la libertad de elección de donde depositar su 7%, pero regido bajo los principios de la seguridad social, igual como hoy día funciona el FONASA como seguro público. Perfecto. ¿Y qué posibilidades tiene de resolver esta crisis la propuesta de ley corta del gobierno actual del presidente Boric? En nuestra opinión ninguna, y en mi opinión en particular ninguna, el gobierno ha entrado una suerte de negacionismo. El gobierno ha dicho que no va a haber una crisis, que si el sistema ISAPRE desaparece no va a pasar mayor cosa y que el sistema va a poder ser absorbido en los más de 3 millones o casi 3 millones de personas que hoy día están en el sistema ISAPRE sin ningún tipo de problemas ni conflicto en el FONASA y en el sistema público de salud. Ese negacionismo ha hecho que el gobierno presente un proyecto de ley que no discute ni el fondo de las reformas que nosotros estamos proponiendo. No se mete en la lógica, no hace ninguna reforma ni planteamiento de cómo transformar a las ISAPRE. Lo que el proyecto de ley en el fondo es canalizar la desaparición del sistema ISAPRE, pero sin sustituirlo por nada, y favorece una interpretación del fallo, que en nuestro juicio es una interpretación errónea por diversos argumentos que también hemos publicado en diversos documentos y propuestas que hemos hecho, que establece que se tienen que devolver del orden de 1.450 millones de dólares y que cada año además el sistema quedaría desfinanciado del orden de 400 a 450 millones de dólares. Ningún sistema con esa interpretación jurídica puede ser viable ni técnica ni financieramente y por lo tanto nosotros creemos que el proyecto de ley no aporta una verdadera solución. Lo que sí creemos que aporta y es el único aspecto positivo que rescatamos en el proyecto de ley es la transformación del FONASA que inicia como un camino muy incipiente de mejorar las coberturas que hoy día tienen los afiliados en la libre elección, creando una nueva modalidad de cobertura complementaria, la MCC como le ponen en el proyecto de ley, y que faculta al FONASA a tener la posibilidad de crear un seguro complementario adicional para aquellas personas que estando en los grupos B, C y D del FONASA puedan optar a mejorar los copagos o achicar el copago cuando las personas en vez de ocupar un hospital público deciden ocupar un prestador privado o una clínica privada. Creemos que eso es lo único que de alguna manera está en la dirección correcta, pero lo demás para nada. Básicamente la interpretación política que busca el gobierno es hacer desaparecer el sistema ISAPRE, no transformarlo en ninguna otra cosa distinta y que todos nos vayamos al FONASA. Y eso lo hemos estudiado, hemos publicado como instituto efectos adversos que eso puede tener, va a aumentar las listas de espera en cirugía, va a aumentar los costos del sistema público sin que tengan recursos adicionales en el presupuesto de este y el próximo año establecido para ello. Puede hacer caer a varias clínicas privadas, con lo cual incluso la libre elección, la posibilidad que la gente ocupe la libre elección, va a disminuir porque hay clínicas privadas que van a desaparecer, sobre todo las regionales o pequeñas, que son las que más usan los beneficiarios del sistema público, no las grandes, porque las grandes tienen espaldas financieras para resistir estos shock, pero son los prestadores más pequeños y medianos de los que probablemente se van a ver afectados ante la caída del sistema ISAPRE, que representa del orden del 60% de los ingresos que le compran las ISAPRE a estos prestadores clínicos privados. O sea, en esa línea, ¿tú crees que FONASA es capaz entonces de convertirse en el único asegurador para todos y todas las chilenos y chilenos? Lo que nosotros hemos dicho desde el año 2011, cuando hicimos el primer libro de reforma, es que uno podría establecer una transición para que de aquí a 10 a 15 años tal vez FONASA pueda ser el seguro público único, pero con una condición esencial, que es que tenga la posibilidad de transformarse legalmente a los hospitales públicos y a la atención primaria en un mucho mejor servicio que el que hoy día dan. Recordemos que hoy día, y acabo de ver la publicación hoy de las listas de espera, hoy día tenemos del orden de 2.260.000 personas en listas de espera en consultas de especialidad, 304.000 personas esperando cirugía. Además, esa espera genera más de 10.000 muertes. Hoy día se publica, hoy día en un matutino, el informe del Ministerio del primer semestre del año 2023, que dice que 10.000 personas en este primer trimestre han muerto esperando en la lista de espera. Entonces, obviamente que esto no es un problema de cómo financiar mejor al FONASA, sino que el FONASA pueda tener con esos recursos la posibilidad de comprar prestaciones para que la gente atienda sus necesidades y sus listas de espera. Y si los hospitales públicos y la atención primaria municipal no son transformadas radicalmente, y eso significa cambiar los estatutos administrativos que gestionan el recurso humano, cambiar las modalidades de compra, cambiar la gestión clínica, establecer una carrera funcionará, porque el sistema de alta dirección pública en alto directivo establece que más del 90% de los directivos son cambiados cuando cambia el gobierno de turno. Es decir, no hay una carrera técnica directiva, en fin, hay muchos factores. Potenciar mucho más los mecanismos de compra vía GRD, transformar los pabellones para que puedan funcionar todos los días y no solo en las mañanas. En fin, hay muchas reformas que se necesitan. En el intertanto, como eso no es posible, nosotros creemos que una transición que puede durar muchos años amerita la necesidad de tener, junto con un mejor FONASA como seguro público, estas nuevas entidades privadas de seguridad social, que son las que nosotros llamamos, sustituyen a estas ISAPRES que no tienen viabilidad, que ya deben morir, que ya deben desaparecer, y tener esta posibilidad de que el FONASA ha mejorado y estas nuevas entidades privadas de seguridad social den satisfacción a las necesidades de salud de nuestra población. Entonces, ¿eso sería una mejor solución para la crisis de las ISAPRES? Sin duda. Nosotros creemos que hoy día estamos frente a un fenómeno político muy complejo porque, por un lado, los actores más de izquierda ven en cualquier mejora o solución como la que se está proponiendo alternativamente al oficial del gobierno, una suerte de salvataje político y económico a las ISAPRES. No es eso lo que nosotros proponemos cuando estamos planteando eliminar a las ISAPRES, pero así es interpretado políticamente por los sectores de izquierda. Y, por otro lado, hay otros sectores que consideran que dejar las cosas tal cual y no hacer reformas, bueno, significa también mantener el status quo y estar enfrentando crisis cada cierto tiempo. Entonces, el tema es cómo hacer esta transición que permita transformar a las ISAPRES en unas nuevas entidades privadas de seguridad social. Y aquí ya no estamos hablando de que haya una tabla de factores, sino que con nuestras propuestas de un fondo de compensación de riesgo, de un plan universal único, esta transformación en entidades privadas de seguridad social significa que se eliminan las tablas de factores de riesgo, se eliminan los más de 57.000 planes que hoy día tenemos. Y eso permite dar viabilidad a que una solución en el corto plazo permita ajustar estos montos a ser devueltos. Es decir, que no sean 1.400 millones, que sea un monto menor. Habrá que definir ese monto con una interpretación jurídica distinta a la que ha hecho la superintendencia. Podrán ser 300, 400, 500 millones de dólares a devolver, pero la ciudadanía, a cambio de que tal vez se le devolverían menos recursos de lo que la expectativa generaría, tendrían un sistema distinto, que no tendría preexistencias, que no tendría cautividad, que no tendría miles de planes, que no tendría tablas de factores de riesgo. Y creo que esa combinación de un acotamiento al monto a ser devuelto y un nuevo sistema de seguridad social privado combina de mejor manera que el zapato chino en el que hoy día está metido el gobierno y que le ha impedido avanzar. Recordemos que llevamos casi ocho meses sin encontrar una solución desde noviembre del año pasado. Manuel, muchas gracias por su tiempo, por hablarnos de este tema de tanto interés nacional el día de hoy, y bueno, también le damos las gracias a todos y todas por participar de esta actividad, y los dejamos invitados a las siguientes actividades y conversatorios del Instituto, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.